Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando Hoy os traigo un gameplay de MW2 Quería subir este gameplay que tenía desde hace algunos días, casi una semanilla de MW2 Quería subir este gameplay más que nada porque me gustaría comentaros y abrir como un debate a ver qué opináis sobre este tema Después de haber visto Battlefield de haber visto el sistema de ataques de melee bueno, el sistema básicamente de cuchillo viene estando yo creo que de todo lo que he visto el más equilibrado Esto significa sirve más que nada para cuchillar bueno, obviamente perdón, para asesinar es decir, matar en sigilo etc. ¿A dónde vas por la ventana? Que no, intentaba hacer un throw the window bueno, fracasó Lo que os comentaba es que si llegas a alguien en Battlefield de frente y la cuchillas no lo matas es decir, necesitas dos puñaladas para matar a un enemigo sin embargo luego a nivel de de pillar al enemigo por la espalda te hace una animación el muñeco le acuchillas por detrás y lo matas únicamente de una cuchillada esto significa que únicamente vas a poder utilizar el cuchillo cuando sea más que nada bueno, indispensable es decir, solamente vas a utilizarlo cuando sea por detrás nada de ir corriendo y pegarle de repente aquí una cuchillada, uno me está disparando le pegas una cuchillada otro que se da la vuelta una cuchillada es, bueno para nada es lógico ni tiene nada que ver pero bueno me apetecía comentarlo a ver qué os parecía a vosotros también está muy bien el sistema de Killzone a base de culetazos no sé, no sé cómo lo veis qué os parece cómo os gustaría que fuese en Modern Warfare 3 porque yo creo que para quitar comandazos y todo eso la única forma es evitar que la gente utilice el cuchillo en Battlefield a combate cercano nadie utiliza el cuchillo únicamente cuando ves un tipo de espaldas un tío en una ventana en un edificio campeando lo que sea llegas por detrás ZAS cuchillo le asesinas, te llevas su placa puedes hacer cualquier cosa le matas en sigilo y además no tienes que hacer nada de lo que podrías hacer en Modern Warfare 2 en Modern Warfare 2 o incluso en Black Ops puedes llegar perfectamente tirar de cuchillo matar a quien sea de un salto de conexión o de lo que sea matarle bueno aquí no ocurre lo mismo y como bien os digo me gustaría saber vuestra opinión simplemente bueno por saberlo si es que soy el único que le ha fascinado el sistema de cuchillo en Battlefield y nada que me comentéis y aquí os dejo con bueno me matan justo ahora intento sacarme la nuclear voy yo a capturar la bandera y según reaparezco bueno pues os dejo aquí mirar la racha que me hago salgo lanzado le hago el truco del no te visto uno ay 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 uno se cruza otro dos tres mientras cuatro tiene otro cinco seguidos una kill free de cinco a cuchillo me mata otro por la espalda mirarlo la cámara lenta le hago el truco del no te visto le hago cuchillo fracaso estoy jugando con la clase predeterminada fracaso otra vez más que te pillo uy va casi tipo me meto un cazo a este mirarle la cara cuchillazo ya se acabo por aquí corriendo me tiene un arrojadizo cuchillo ahí estamos veis lo que os decía tirar el cuchillo fácilmente otro más de frente veis abajo a la izquierda la kill free de tres de cuatro y el quinto ahí está otra vez el mismo una kill free de cinco así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis me gusta favoritos lo siempre y hasta la próxima adiós no 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 no